No siempre le damos todo lo que piden Escuchame Gracias por venir Muy amable, gracias Pegamos la tanda, recuerdos que quieran verlo Mañana, Oliver Club, Guatemala 4-4-6-2 Buena fe Y si están hablando entre ellos Ahora los guapos ya saben de leyes Incluso luego de aplicar incisión Cómo treparse los procedimientos Cómo aflojar o evitar sanciones Las prostitutas saben de economía Virología y de medicamentos La burocracia de psicología Para poder distenderlo un momento Pero el parlamento abrió las puertas del armario Cumite de poetas por un premio literario La Radio Nacional funda el Museo del Estribillo Debajo de la mesa ni mete la cabeza Tienen dientes los bolsillos Y qué aventurera que se me ha puesto la juventud Le da lo mismo Tokio, Barcelona Sube el telón y hay un artista rezando Que lo censuren para hacerse famoso Vuelve el telón y hay un campeón Añorando que le pregunten A quién dedica el triunfo Vuelve el telón y hay un alcohólico urbano Que hace un resumen de gran maestría A cada cual según su trabajo Y a cada cual según su picardía Se hacen los caminos a golpe de sangre y esperanza Y no coloreando tanto los desechos y alabanzas Flores que se abonan con excesos de misterio Desde lo prohibido hasta lo consentido Aroma de cementerio, caray Pero mi catalejo y yo entendemos el momento Hoy vemos catarsis Mañana habrá nacimientos Tengo un catalejo Con él la luna se ve Marte se ve Hasta Plutón se ve Pero el meñique del pie No se me ve Tengo un catalejo Cuando lo pongo al revés No sé entender Lo pongo otra vez en su lugar Porque así es como un hijo se mira Yo, yo sé mirar Buena ¡Buenas! 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 ¡Buenas!